Me tildaron de loco cuando entoné por primera vez una gaita a tambora pero gracias a ustedes este ritmo logró compactar más el nombre de los hoy bien llamados los reyes de la tamborera Me voy a comprar un serrucho que tenga buena la traba porque así es como se acaban mi amigo los cachos cuando son muchos Me voy a comprar un serrucho que tenga buena la traba porque así es como se acaban los cachos cuando son muchos Mañana me voy pa' el vino, pa' el vino, hago pa' el chullito el rojo Me voy a comprar el camino, camino que no lo vea el rojo Juega pa' allá Poca chico si te va yo me quedo, poca chico porque no tengo miedo A ese vaso, a esa copa, pa' mi boca, poca chullito Es tan frágil la mujer que aunque ella se encuentre amando Y otro le está enamorando, mi amigo le dice déjame ver Es tan frágil la mujer que aunque ella se encuentre amando Y otro le está enamorando, mi amigo le dice déjame ver Mañana me voy pa' el vino, pa' el vino, a comprarme un lindo el rojo Me voy a comprar el camino, camino que no lo vea el rojo Poca chico si te va yo me quedo, poca chico porque no tengo miedo A ese vaso, a esa copa, pa' mi boca, poca el tuyo Poca chico si te va yo me quedo, poca chico si te va yo me quedo, poca chico Poca chico si te va yo me quedo, poca chico porque no tengo miedo A ese vaso, a esa copa, pa' mi boca, poca chullito Poca chico si te va yo me quedo, poca chico Esta gaita tamborera, yo la traje del vasteit Ya te apague la bailesa y mi vida dale hasta que se candela Esta gaita tamborera, yo la traje del vasteit Ya te apague la bailesa y mi vida dale hasta que se candela Mañana me voy pa' el vino, pa' el vino, a comprarme un lindo el rojo Don pelo al camino, camino que no lo vea el rojo Poca chico si te baja yo y quedo Me cuento porque no tengo miedo A ese vaso, a esa copa Para mi boca contra tuyo Ojo, ojo, ojo Ese vaso, a ese vaso Para mi boca contra tuyo Con la cama A esa copa Para mi boca contra tuyo Olo, olo, no, no A esa copa Gracias por ver el video.